Arrienda suelta Queridos amigos y amigas, he estado pensando muchísimo en estos días de lo que es el debate, la comunicación, la, diría, la conversación de ideas, aunque esas ideas sean diversas, diferentes y complejas. Y tú sabes lo que me trajo a pensar esto, querido Gustavo, es el debate Trump-Kamala Harris. El debate, el coloquio, la conversación, viene, llega desde la antigüedad. O pero Sócrates, debajo de un olivo en la agora, creaba debates y conversaciones con la gente. Es que la democracia es intercambiar las ideas, compartirlas, argumentarlas, sostenerlas, apoyarlas, dirigirlas. Y la palabra es nuestro instrumento. Por eso digo, Gustavo, que hay un problema. Porque ya la gente no quiere hablar, la gente quiere digitar, no quiere hablar. No quieren escribir frases. Por eso hay que volver al diálogo, hay que volver a la palabra. Pues déjame decirte, yo recuerdo, yo recuerdo debates agudos, Gustavo. Y uno de los debates más agudos, es aquel debate que tú llevas, manteniendo las formas y el fondo y la actitud. Sin perder nunca el control, sin que la pasión venga por encima de la razón y sin que la razón se construya fuera del sistema de la argumentación y de la lógica. Y que en el campo político, aquel que se ponga nervioso y que se agite, tiene todas las de perder. Aunque diga la verdad más grande del mundo, pero si la dice fuera de control, no pasa. Entonces, déjame contarte, yo tengo el recuerdo de un debate entre Sarkozy, en Francia, y Ségolène Royale, del Partido Socialista. Sarkozy, de su partido republicano. Y la Ségolène Royale era una excelentísima candidata. Perdió por completo el control. Y tengo otro recuerdo muy interesante, que fue el debate de François Mitterrand para su segundo mandato, frente a Chirac, que también fue después presidente y que fue primer ministro de Mitterrand para la cohabitación. Oígame bien, en el debate, François Mitterrand dijo a Chirac, usted, yo lo conozco bien a usted, y yo entiendo y tengo que decirle a los franceses, oígame bien, que usted no tiene la posibilidad ni la capacidad, ahora mismo, ahora, para ser presidente de la República Francia. Y le dijo, a Mitterrand, usted me lo puede decir, me lo puede repetir, frente a mis ojos, y mira lo que hizo Mitterrand. Giró la cara, miró la pantalla de la televisión, y dijo, no tengo que decírselo a usted, lo digo al pueblo de Francia. Giró la cara, y se dirigió directo a los oyentes. Pero tú sabes lo que es, en un debate, ese señor que dijo, si usted se atreva a decírmelo a mis ojos, y le dijo, no, no tengo que decírselo en tus ojos. Lo tumbó. Esos son los detallitos que tumban. Y un debate, mi querido Gustavo, hay que demostrarle empoderamiento, control, sabiduría y madurez. Y yo creo, yo creo, que la señora Kamala se mantuvo de forma extraordinaria. Primero no sé si ustedes se dieron cuenta. Ella entró y fue a saludar a Trump, pero él no estaba preparado para recibir ese saludo. Él estaba ahí, y él no estaba preparado, ni había pensado saludarla a ella para nada. Y ella evidenció su elegancia, su pragmatismo, su experiencia, su identidad. Siendo ella, Gustavo, ella no fue más de lo que ella es. Y se reveló tremenda ajustadora de lenguaje y de propósito. Y el caballero perdió su elegancia, que nunca la, digo, que aparentemente no la ha demostrado mucho. Entonces, ¿por qué quise hacer esto hoy? Porque cada vez se evidencia más que no es con emotividad, no es con dramatización, no es con apuros que se construyen las democracias. Las democracias se construyen con serenidad. Con lo que Mitterrand llamaba la force tranquille, la fuerza tranquila. Es decir, tranquila, pero está diciendo que esa tranquilidad le da seguridad. La fuerza tranquila, la tranquilidad y el control argumentario da resultado. Entonces, es importante que reflexionemos en la sociedad en la que estamos. Porque esta es una sociedad donde aquí todo el mundo opina de todo, Gustavo. Todo el mundo piensa sobre todo, todo el mundo apura. Pero ¿te diste cuenta de algo? De nuestros medios de comunicación. Como la gente hablándose se vocifera. Se hablan duro. Como que no está el arte, el arte de la palabra. Ese arte de la dialéctica y ese arte del consenso para que lo que bien se concibe con destrezas se expresa. Lo que bien se concibe y para expresarlo las palabras, digo las palabras, acuden a la cabeza. Entonces, el arte de hablar, el arte de exponer, el arte de estar en desacuerdo con civismo, el arte de pronunciarse en contra de una idea o de una posición, pero con argumentación clara y fina. Y eso, Gustavo, tú sabes cómo se puede instaurar que en las escuelas, en las universidades se vuelva, se vuelva a crear el arte de escribir, de disertar, de establecer ideas, de hacer tesis, antitesis, introducciones, desenvolvimiento de idea, conclusiones. Todo eso hay que enseñarlo a nuestros estudiantes desde, desde la primaria. Yo creo profundamente que debatir es un arte y es sobre todo una ética y es sobre todo un respeto. Contigo, Delia Blanco. Gracias. 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 Gracias.